Aquí va día, con que dice que los consejos del cazador son que te pongas a leer un libro, güey. Imagínate a las 4 de la mañana, güey, y el Richard corriendo, Parque México, acá viene. Ese no soy yo, ese no soy yo. Si me viste corriendo en el Parque México a las 4 de la mañana, estás haciendo una peda o algo así. ¡No encuentro el Uber, güey! ¡No encuentro el Uber, güey! ¡Ayuda, güey! ¡No me voy caminando! ¡No encuentro el Uber! Un rato de la mañana haciendo ejercicio, güey. Bueno, güey, es la recomendación que da, güey. Es que no soy yo, güey. Hay cosas que no soy yo. Y a veces por salas no eres tú. Y mucho viene la educación, lo que platicamos con el diablito. Si vienes de una casa rota, pues es costumbre rota. Entonces, pues no. Agarra las que puedes, se construye las que quieres. Pero no es lo mismo que ya yo llegue tu papá y te diga Hijo, ven, acompáñame. Vamos a correr. El deporte es importante. Y ya, güey. O sea, yo, el mensaje más repetitivo que he tenido para el éxito es venido de pinches raperos, güey. De Jay-Z. De que, make more money. Yeah, yeah. Y yo acá de que, sí. Sí, gracias por ser una imagen paterna. Deja, voy. Deja, voy. Un al menos. Mmm, 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 mmm ¡Hm!